Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Con trabajo intenso la selección nacional regresa a los entrenamientos En la Liga de Campeones de Europa el Real Madrid busca asegurar la serie de semifinales en su visita al Manchester City El Vicente Calderón impone respeto a los jugadores del Bayern de Múnich En la Liga Italiana la Juventus de Turín se consagra campeón de la temporada 2015-2016 Y en el Congreso de la República se discute una ley en beneficio del deporte nacional Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches amigos, bienvenidos a Todo Deportes Lunes 25 de abril de 2016, última semana de este mes La selección nacional de fútbol regresó hoy a los entrenamientos El timonel nacional Walter Claverí estudia posibles opciones de jugadores para utilizar en el próximo amistoso de la bicolor Que será el 28 de mayo contra la selección de Armenia en Los Ángeles, California La selección nacional trabajó este lunes a un solo turno Mañana se tiene previsto hacerlo a doble turno en las instalaciones del proyecto Gol 9.30 de la mañana y 16 horas Hoy por la tarde estuvo en los estudios de Prensa Libre TV el goleador de Municipal Gastón Poerari Un futbolista dedicado y humilde El uruguayo habló sobre el momento que vive con los rojos y su adaptación al fútbol guatemalteco El mayor entrenamiento es el partido oficial O sea que más que eso no vas a encontrar ni corriendo, ni gimnasio, ni nada Pero por eso hay que... vos tenés que llegar al 100% del partido Y eso es lo que te da todo para seguir estando bien o más o menos La verdad que me ha gustado porque se intenta jugar muy bien al fútbol Por supuesto que hay momentos como en toda liga Hay momentos que hay que pegarle para adelante porque el rival te tiene ahí Y bueno, pero la verdad que contento con el equipo más que nada Que es el que propone buen fútbol y por momentos se ve muy bueno Hay canchas muy lindas, yo creo que nuestra es muy linda Es pesada pero es muy bueno El Mateo Flores es muy bueno Y después tenés canchas difíciles también por la altura, por el clima Por canchas sintéticas que son muy difíciles los horarios que se juegan Pero es lo que todos los equipos tienen que ir Entonces uno tiene que hacer el esfuerzo, ir y dar lo mejor en todas las canchas La entrevista completa la puede volver a observar en Prensalibre.com Y mañana puede leer en nuestra edición impresa Vamos a hablar ahora de el fútbol internacional Porque el entrenador del Real Madrid, Zidane Zidane Declaró este lunes que Cristiano Ronaldo y Karim Benzema Están perfectos para jugar el martes en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa Contra el Manchester City La idea es que jueguen mañana Tenemos el último entrenamiento hoy y vamos a ver Están perfectos y creo que están al 100% Señaló Zidane sobre Ronaldo y Benzema Además el técnico chileno del Manchester City, Manuel Pellegrini Afirmó que es importante mantener la cabeza fría frente al Real Madrid Recordando que eliminaron al Paris Saint Germain en cuartos de final Ya que fueron ellos mismos y jugaron el equipo En la otra serie el Bayern de Múnich debe mantener la cabeza fría Y no tener miedo por el ambiente caliente que esperan el Vicente Calderón Previno el veterano volante español Xavi Alonso A dos días del duelo ante el Atlético de Madrid Alonso que disputa su quinta temporada con el conjunto bávaro Conoce perfectamente a su rival del miércoles Y sabe que el entrenador argentino Dota de un plus de intensidad a los suyos Nos trabamos al país de la bota a Italia Porque la Juventus de Turín se proclamó este lunes Campeona de la Serie Italiana por quinta temporada consecutiva Tras la derrota del Nápoles por 1 a 0 en la cancha de la Roma En partido de la jornada 35 A tres fechas del final La Juve cuenta con 85 puntos 12 más que el Nápoles Este título es el Scudetto número 32 Para el conjunto turinés Y confirma la aplastante superioridad del equipo En el campeonato italiano Pese a que este verano Dejó escapar a tres de sus estrellas Carlos Tevez Arturo Vidal Y Andrea Pirlo En Inglaterra El Tottenham empató 1-1 en su estadio Contra el West Bromwich Albion Este lunes en la jornada 35 del campeonato inglés Y dejó el título en bandeja de plata Para el Leicester Del que le separan 7 puntos Cuando restan 9 por disputar Con este resultado Los Spurs necesitan ganar todo lo que les queda Y una debacle mayor de Leicester Para conquistar la Premier League Regresamos ahora a nuestro país En el Deporte Nacional La iniciativa de ley de creación De una fundación Para el fundamento Financiación y seguimiento Del deporte de alto rendimiento De la discutida mañana En el pleno del Congreso de la República En segunda lectura Hoy una delegación de atletas Élite Estuvo presente en el Congreso Para respaldar dicha iniciativa Bueno, la verdad creo que nosotros Como deportistas necesitamos ese apoyo Hemos contado con el apoyo De la Fundación de Migros del Deporte En mi caso pues anualmente Me han aportado con campamentos O competencias Ya sea cual sea el pedido Hemos estado satisfechas Con el apoyo que nos han dado Pero sabemos que si se aprueba Esta iniciativa de ley Pues todo ese apoyo aumentará No solo a los deportistas Que actualmente representamos En nuestro país Sino que beneficiarán Al futuro de Guatemala Desde hace dos años Que andamos en esto De tratar de que acepten Esta iniciativa de ley Creo que los deportistas Hemos dado una buena respuesta Al pedido que hemos estado haciendo Se han dado los resultados Se han cumplido los pronósticos Que han estado previstos Y sabemos que si al momento Se aprueba esta iniciativa de ley Pues creo que todo eso aumentará O se mantendrá para nuestro país Es algo de muy buen beneficio Contar con la alegría Que se le da al deporte A nuestro país Y en el deporte internacional Hoy fue presentado El nuevo logotipo De los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Ya tienen un nuevo logotipo Los organizadores Lo revelaron Ocho meses después De desistir del modelo anterior Debido a acusaciones de plagio El diseño de Asao Tokolo Fue seleccionado Entre cuatro finalistas La imagen fue presentada Por Ryohei Miyata Director del comité De los emblemas Isada Haruo Una leyenda Del béisbol japonés Recién supe Que mi diseño Fue seleccionado Y estoy sin palabras Invertí mucho tiempo En esta pieza Y es un poco como mi hijo Un final feliz Luego de que los organizadores Tuvieron que renunciar Al logotipo De Kenjiro Sano Tras acusaciones De que se parecía demasiado A un diseño De Oliver Devi Para el teatro De la ciudad belja De Lieja Llegamos hacia el final De este noticiero Los invito a leer mañana Todo el previo Del juego Entre Manchester City Y el Real Madrid La primera de las semifinales De la Liga de Campeones De Europa De esta temporada Buenas noches De esta temporada De esta temporada ¡Gracias!